¡Suscríbete al canal! 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 Normal, con Lord 1 sí. Vale, Evil Pan, Super Saiyajin. Y el quinto o quinta para el tiempo de la CPU será. Normal, alguien asequible. Con Lord 1 sí. Ese no es asequible. CPU maligna, gente. CPU muy maligna. Pues nada. Hombre, yo creo que mi team será mejor. Pero es que, lo dicho, no me conozco la ISO, así que puedo tener alguna que otra sorpresa. Hombre, este Goku Super Saiyajin 12 es poderoso. Pero yo creo que mi team está, en general, más equilibrado. Yo creo que sí. Por cierto, con esta ISO, espero que saquen versiones nuevas. Lo dicho, el innombrable me acaba de pasar la suya hace unos minutos por email. Pero no la he descargado aún. La descargaré después de grabar este vídeo. Pero si veo que está bastante bien, aunque aún se ve que el innombrable la está mejorando más aún. Pero si veo que está bastante bien, empezaré a hacer Saiko, o mejor dicho, JHK-189 contra el mundo. Ya que tendría que luchar contra este Goku. Con mi Saiko Super Saiyajin 10 Poder Prohibido, o el 20.000 que está en esta ISO. Pero también debería de seguir con esa serie, con la ISO de Legendary, que me queda alguna que otra batalla. Con la de X-Cose MT3, con la de Dark Mesteta. Madre mía. Se me quedan los vídeos en el olvido. Y por cierto, no me olvido del gameplay de Mosco vs. Rudo. Hace como dos años que lo tengo pendiente. Venga gente, le damos a fin. Y vamos a jugar en la Falla Zimpural. Pero antes de comenzar, gente, traguito de agua. Y mientras yo doy traguito de agua, pues vosotros tenéis que dejar un me gusta, un like, un manito arriba. Y tenéis que comentar todos, a ver qué podéis poner hoy. Hashtag Alimentos. Es lo que estoy viendo aquí en la botella. En la botella de plástico que pone, indicada para la preparación de alimentos infantiles. No sé por qué pone eso, pero vosotros tenéis que poner Hashtag Alimentos. Raguito de agua, gente. Venga, sin más preámbulos, ahora sí, comenzamos. Y nada gente, recordad que como siempre, abajo en la descripción de este vídeo, encontraréis el enlace a mi canal secundario llamado GatoMafia. Suscribiros y también encontraréis el enlace a mi Instagram y a mi Twitter. Seguidme sobre todo por Instagram, gente. Que por Instagram siempre voy avisando de los directos que voy haciendo en este canal. El canal de JHcon89, el con los tenéis que suscribir si no lo estáis. Activad la campanita cuando os suscribáis. Dejar un pedazo de like, como bien he dicho en los segundos. Bueno, a todos los segundos, mejor dicho. Y si queréis apoyar más gente, haceros miembros del canal. Y recomendar este vídeo con muchos amigos. Por WhatsApp, por Instagram, por Twitter, por donde sea. Por Telegram. Vamos, venga, empezamos bien. A ver, poder. Vale, toda la espalda, 2800 solo, tío. Solamente 2800. Vale, gente, ya lo dije en el vídeo anterior. Pero estoy jugando con los Super Saiyajin 10 Power Prohibido. Porque yo pensaba que serían más flojos que los infinitos. Pero más o menos están al nivel, eh. Estos Super Saiyajin God no lo sé. Pero los Super Saiyajin, sí. Esos estaban al nivel. A ver, vale, no lo muevo. Ahora al infinito no lo muevo, gente. Vale, con uno no me cheto. No sé si con dos o con tres, sí. Esperemos que sí. Y David no lo muevo, tío. No lo muevo. ¡Ay! ¡Ay! Ese poder me quitó bastante más de lo que yo pensaba. A ver, con dos. Vale, con dos tampoco, tío. Poder final. A ver cuánto le quita mi poder final. Vale, bien. Me gusta que el poder final sea con animación. Porque eso significa que aunque tenga el efecto Super Blindaje, se lo comerá. Me gusta. Este mapa es un poco oscuro. Un poco bastante oscuro. Pero de vez en cuando no va mal jugar aquí. Por cierto, gente. Si me escucháis un poco cansado o algo así, es porque los cuento. Un directo de tres horas casi. He estado lavando los platos, haciendo cositas. Y he hecho el formulario que dije en el directo. Quien haya estado en el directo, sabrá de lo que hablo. Tengo que mirar un formulario. Tenía que ver cómo se hacía para hacerlo bien. Y creo que lo he hecho bien. Supongo que sí. Esperemos que sí. Porque si no me enfadaré... Venga, enganchale. ¡Ah! Se cayó. Pero mira, le enganchamos un poco. Vale. Tiene el efecto Super Blindaje ahora. Tenemos que ir al lorito, gente. Al lorito, al lorito. Qué vacío, ¿no? Ahora. No lo muevo, tío. No lo muevo. Y en se aprovecha y me tira poderes. Y sus poderes sí que hacen puto. A los míos no. Vale, con tres... Sí. Con tres, sí. Mira, te voy a hacer un cuadradito puro que te vas... No. Tío. No te chetes. Porque cuando tú te chetas, te pones el efecto Super Blindaje. Y eso es muy injusto el poder final, ¿no? Y me enganchó, tío. Venía tan lento que ha sido muy chungo hacerle el... Hacerle el de esto, tío. Hacerle la basión. Con macho polvo, ¿eh? Me parece que la batalla principal esta se verá al mismísimo café, gente. Me parece a mí que sí. Estos dos personajes no están equilibrados. ¡Oh! No están equilibrados. Eso del efecto Super Blindaje y que quite tanto... Porque quita bastante más que tú. Salvo, tío, por el mapa. Por los residuos de la habitación del tiempo. Lo dicho. Eso de que quite tanto con los poderes y el efecto Super Blindaje. Hacen que la balanza se decante bastante por el infinito Dios. Lo dicho. En esta ISO, gente, yo me quedo crazy. Los nombres son muy largos. Lo que he dicho antes, gente. Si me escuchas un poco cansado... Y que me lío más que de costumbre. Porque a mí me gusta, ¿eh? Liarme. Me gusta explicar cosas, pero... Admito que cuando... ¡Oh! Vale, segundo poder. A ver. Vale. No se lo comió. Tiene el efecto Super Blindaje. Entonces, gente, que si me escuchas es un poco raro por eso. Porque a mí el hacer papeleo, por así decirlo, me cansa. Porque aparte estoy mirando... Aparte de lo del directo y lo de YouTube. Lo del cuestionario ese. También estoy mirando... ¡Venga! Estoy mirando el seguro de la moto, gente. Me cheto de cambiarlo. Porque yo pensaba que era muy caro. Pero me he estado informando en otras compañías y no es tan caro como yo pensaba. Aunque resulta un poco extraño... Yo pago más de seguro de la moto que el que paga a mi padre con el seguro del coche. Y quien sea mayor de edad dirá... Eso es muy raro, ¿no? Pues se ve que no es tan raro, ¿verdad? Yo pensaba que sí, pero no. Se ve que tengo un seguro muy bueno yo en la moto. Y las motos como tienen... Bueno, suele haber más caídas y más cosas graves y más robos de motos. Y yo tengo a todo riesgo. A mí si me roban la moto me tienen que pagar una moto nueva, se supone. Se supone, porque hay mucha letra pequeña. Pues se supone que no es tan caro. Pero sí, yo pensaba que me estaban... Bueno, que se estaban riendo en mi cara, pero no. Se ve que no. Se ve que no. Yo pensaba que Maffre, que era la aseguradora donde yo tenía la moto, se estaba riendo en mi cara. Pero no. Se ve que es un precio bastante competente. Incluso bueno. Bueno, la verdad es que desde mi punto de vista es caro, pero bueno, es una vez al año. Es una vez al año, gente. Vamos. Tío. Le tendría que hacer un poder final a un cuadradito puro para equilibrar, eh. Si no, capaz de que pierda la batalla, tío. No lo creo que la pierda, la batalla global, pero... La principal está perdida ya, pero vamos. ¡No! Tenía activado eso. Tío, me estaba bailando cacho. No puedo hacer nada, en serio. Vale, venga. Aunque tengas eso, el poder final te lo vas a comer. Y aunque te cubras, te lo comes. Y el efecto super blindaje me importa a un carajo. Hombre, Broly, Super Saiyajin 10 elemental, no creo que sea rival, eh. No creo que sea rival el Broly. Pero, hombre, ¿está ahí con Super Saiyajin 10 poder prohibido? Yo creo que sí. Pero la batalla principal la tengo en mi carrera, pero vamos. Del tirón. ¡Oh! Me bailo mucho. Lo he dicho. Más o menos son igual de fuertes cuerpo a cuerpo, pero en poderes no. Y el efecto ultra blindaje hace mucho. Vale, saludos. ¿Cómo le he quitado? ¡Qué poco le he quitado! ¡Madre mía! ¡Qué poco le he quitado cuerpo a cuerpo también! Uy, yo hoy tengo miedo, gente. Tengo mucho miedo. La verdad es que hoy ha sido día de papeleo, eh. Por eso me levanté también tan temprano. Aparte de para hacer el directo, porque tenía ganas. Era para hacer ese tipo de cosas. Y aún no he hecho pesas. Que debería de hacer pesas también. Y debería de salir a comprar también. Vaya chusta, tío. Estos días de stress no me molan nada. Y prefiero estar trabajando, tío, incluso. En serio. A mí el rollo de papeleo, de seguros y de cuestionarios y de firmar contratos online y cosas de esas no me mola nada, tío. Se me pone la cabeza como un bombo, tío. Pero bueno. Pás poco no es que se hagan todos los días, ¿no? Ni mucho menos. ¡Vamos! Cuadradito, preciosito, bonito. Te quito muy poquito. ¡Vamos! A ver un poder final. ¡Venga! Bien. Que no toque el suelo, tío. No tocó. Bueno. El poder final tampoco. 2.910. Le quitemos muy poco. Le quitemos muy poco. Este brócoli, gente, nos sirve. Contra el infinito. Super Saiyajin, Dios. Supongo que esta tarde... Vosotros veréis este vídeo cuando ya haya hecho todo esto, ¿eh? Pero supongo que esta tarde voy a hacer directo de Leifordito. Que ya va tocando también. Ya va tocando. Mucha diferencia de poder. Me quita mucho, tío. Vale. Buen esquive. Se estaba pasando con el cuadradito puro, ya. No me da tiempo ni asentarme, tío. Muy mal, ¿eh? Muy mal. Los elementales estos son flojeras, gente. Cuando salga una ISO mejorada... A ver ahora que pruebe después la del innombrable. Me mató. A lo mejor me pienso, si veo que está bastante bien la ISO, si la he hecho bastante bien. Aunque, como bien he dicho, no se ha terminado aún al 100%. A lo mejor me pienso hacer los Super Saiyajin 10 buen esquive. Los Super Saiyajin 10 elementales versus los Super Saiyajin 10 poder prohibido. Aunque creo que ya la hice en el canal. Otro esquive. Como le gusta el cuadradito puro, ¿no? Y os la descargaré ahora. Tengo un montón de cosas para hacer. La verdad es que tengo que admitir que estoy un poco estresado. No tengo ansiedad, ni mucho menos. Pero sí que estoy estresado. Estoy estresado, estresado, estresado. Pues me va a quitar bastante, ¿eh? Demasiado me ha quitado. Cuidado, gente, que este gameplay lo perdemos. Me cheto con uno, ahí me gusta. De la ISO de Xavier de BZ. Poder final. Dime que sí, que te vas al carro. Lecheta. Qué maligno, tío. Se rió en mi cara. No lo muevo ya. Se está pasando mucho, ¿eh? Espero que no sea así, que me quedan dos gameplays aún de estos, tío. Me queda contra el del pelo azul y contra el ultra distinto señal. Sí, sí. Poder final ya. Cansino, que me tienes harto. Ah, no se murió. Pero bueno, le queda poco, le queda poco. Le queda muy poquito. Muy, muy poquito. ¡Vamos! ¡No! Al carrer. ¡Uf! Menos mal, gente. Menos mal. Vale, contra el mamadísimo este, que es una espalda rota. Tenka y chitero 3K, lo sabe él. Es una espalda rota, gente. Vale, pero este ya no tiene el nivel, ¿eh? A ver, sigue siendo fuerte, ¿eh? Porque es fuerte, ¿eh? Pero, hombre, comparado con el infinito God, va a ser que no. Porque está a un nivel diferente. Pero sigue siendo fuerte, ¿eh? No me puedo despistar mucho. A ti. No le quitamos mucho. Bueno, sí, 19.000 sigue mucho, sí. Subió de golpe, pensaba yo que no. Buena. Cuidado. Vale, bien. Venga. Es lento, ¿eh? Y a mí se me ve la vida verde, pero a él. No, tengo que ir al lorito, al lorito, al lorito, amiguitos. Porque a la mínima que me despiste, me va a mandar... A freír espárragos. Y yo no quiero freír espárragos, gente. Buena. Venga, mira, los he quitado la balanza expansiva. La vida verde se la veremos dentro de muy poquito. Vida verde. Ahí está. ¡Ah! Evasión me hizo. Y habrá encontrado algo, ¿no? No me sale nada. No me sale nada. Venga. Vamos. ¡Uy! Y lo he dicho, gente. Debería de salir a comprar. Y me lo estoy pensando, pero no lo voy a hacer. Empillarme Resident Evil 8, tío. Pero nada, no lo voy a hacer. Ya que tengo que ir al centro comercial, donde está el Media Mark. Que ya voy de vez en cuando. Y ahí estará el juego, pero nada. No sé lo que valdrá. Si 59 o 69 euros. Muy caro. Muy caro. Muchas donaciones rojizas. Tengo que recibirlo. Es muy caro, gente. Pero tengo ganas de jugarlo, ¿eh? Como se ha dicho. ¡Ugh! Yo soy de las personas que al Resident Evil 7 le gustó mucho. Entiendo que muchas personas digan que el Resident Evil 7 es un videojuego entre comillas que es malo, pero no lo es. Es como el Resident Evil 4. ¿Quién jugó en su día al Resident Evil 1, al 2 y al 3? ¿El cambio al Resident Evil 4 fue? Pues sí. Fue un cambio, ¿verdad? Y del poder de Verónica también. Pasó de ser un juego más de terror a ser más de acción. Pero el Resident Evil 4 es un juegazo. Y el 3 lo mismo. Aunque claro, el cambio a la primera persona fastidió a mucha gente. Estaba acostumbrado a la tercera persona. Pero a mí el Resident Evil 7 me gustó mucho. Mucho, mucho, mucho me gustó el Resident Evil 7. Así que el 8 supongo que me gustará y por cierto, F por 5. Super F. O no lo matará. Yo creo que sí que me lo mata, tío. Voy a perder el gameplay, gente. ¡Ah! No me lo mató un poder final. ¡Levántate! Vale, detrás de ti tardío. Pues sí tarda. Como que no lo hizo ni siquiera. ¡Ahora lo ha hecho! Después de medio año lo hizo, gente. Vale, qué poco, ¿no? Le quitó el poder final. Esperaba más, tío. Ahora me lo mató. Vale, gente. El hermano del indombrable. Yo esto pensaba que sería más tranquilo. Pero no lo es. No lo es, gente. A ti. Bien. 5.500. Super Genki Dama al poder final. Y me lo comí con papas. Venga, quiero un puntito de habilidad. Lo quiero ya. Me queda el infinito después. Vale, huyele. Venga, chido, tío. Estoy haciendo una partida un poco lamentable. O la CPU lo está haciendo muy bien. No sé yo, eh. No sé yo qué está pasando aquí. Creo que es un conjunto de las dos cosas, eh. Venga, el puntito. Ahí está. Ahora la cosa cambia, gente. Supongo que cambiará bastante. Por mi bien, espero que sea así. Vale, bien. Vamos, 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 vamos. Venga, mis teralitas. Vámonos. Que ponía Zornigue. Kamehameha. Zornigue. Venga, carga aquí. Carga bastante lento, por cierto. Venga, lo tenemos a este. La de espaldas rota gigantón. Que me está dando muchos más problemas de lo que yo pensaba el tipo este, macho. Yo pensaba que pasaría sin pere, sin gloria en el gameplay, pero tela. Ha mandado a Zyko al carrer de la vida. Vale, 9640. Ah, me voy a transformar más. Ya que podemos, lo hacemos. Eso, la verdad, es que pasa. Estaba pensando en pillarme el Resident Evil 8, pero es que... También, aparte del dinero, que es mucho, es también la consola que yo tengo. La Xbox One S. Si tuviera la X, me lo pensaba más incluso. Pero con la S no. No creo que sea la mejor versión para jugar al Resident Evil 8. Lo mismo que Play 4. Y empecé paso de comprarlo, porque empecé lo tengo que comprar obligatoriamente en digital. Y... Hombre, si fuera muy barato, pues sí. Pero a 60 euros, ni de coña. No hay por 60, ni por 40. Yo por un juego digital pago poco, gente. Pago poquito. Me cheto. Último recurso. Te bailo con cuadradito, purito, amiguito. Que me estás tocando las narices. Y lo que no suena tan bien. Y poder final. ¡Ah, qué maligno! Y otro poder. El Zornige Kamehameha. Te voy a llamar a partir de ahora el Kamehameha del Fortnite. En vez de Zornige... Fortnite. Vale, este supongo que será flojo, ¿no? Por mi bien. Espero que sea flojo. Buena pasión. Es flojido. Es flojillo, 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 gente. ¡Vamos! Vamos, 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 vamos. Y la verdad es que... Lo estaba pensando, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque mañana... Hoy es jueves. Mañana es viernes. Me pasaré por una zapatería. Bueno, zapatería. Donde venden calzado, por así decirlo. Porque no son zapatos. También hay bambas y sandalias. Y me quería pillar unas bambas de estas de tela para el verano. Las típicas Converse, que son de tela. Que yo las llevo sin calcetines. Me debería de comprar unas bambas de estas. Y también unas bambas de vestir. Y bueno, tampoco no me voy a gastar mucho dinero. Porque a mí la verdad es que hace tiempo ya que las marcas me dan bastante igual. Antiguamente cuando era un chaval, sí. Pero ya. Si lo piensas fríamente, tío. ¿Para qué nos dejamos pasta en ropa de marca, tío? En una camiseta Adidas, una camiseta Nike. Y en verdad le estamos haciendo promoción pagando. Porque cuando vamos por la calle con esas camisetas, estamos pagando a la marca por hacerle promoción a ellos mismos. Yo lo que busco es que sea calidad. Me da igual que sea conocido. Espero que sea cómodo el calzado. Aunque bueno, después yo soy el típico personaje que lleva unas cajas Adidas, en verdad. Y me costará un pasta. Pero si lo piensas fríamente, en verdad, es promoción gratuita. ¡No, tío! Poder final. ¡Vamos! ¡Venga! Innombrable y su hermano ahí. Esto le va a picar, ¿eh? ¡Y yo sí le ha picado al carrero 23.500! Vale, cuidado, que aquí está la hermana. Bueno, en verdad no es la hermana. Es la hija, pero bien crecida, del innombrable, gente. O sea, que este que es el hermano del innombrable, el gemelo, en verdad sería su tío este, ¿no? Hay muchos Evil aquí, ¿eh? En el... Pero está ahí, ¿no? Evil Gothen, Evil Pan, Evil Bra. Sí, sí. Evil Pan, pequeña niña. Rosando el bebé ya. Hay muchos malignos. Vale, cuidado. A ti. Bueno, sigue, 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 sigue. Bien, cuatro cifras, 11.000. Bien, bien. ¡Ah! Intentamiento. Seguimos bailando a mi guaza, hija mía. Bueno, hija de mi hermano, mejor dicho. Hija de Dani. Y sí, la verdad es que me estoy mirando unas bambas. No voy hoy yo, porque mi padre se ha ido y se ha llevado el coche. Y para ir a comprarme un par de bambas, necesito el coche, gente. Porque con la moto no puedo. Pero claro, una caza a lo mejor me cabe en mi moto, pero dos no. Sí que tendría que ir en... Tendría que ir en coche, gente. Si no, iría hoy a mirarme las bambas porque lo llevo pensando tiempo. Y ahí me hacen falta. Tengo unas bambas de tela. Y están hechas polvo, gente. Tienen dos agujeros. Vamos. Y después tengo otras que están para tirar, que están hechas polvo, que das coberna, gente. Y la verdad es que las bambas que tengo para verano son todas muy gordas, por así decirlo. Son muy de invierno. Tengo las botas Timberland, que me las pongo para la vida normal. Bueno, la vida normal y para trabajar incluso. Me las he llevado bastantes veces. Las botas Timberland esas son caras. Pero son elegantes y sobre todo son cómodas, tío. En el trabajo se valora mucho la comodidad. Pues yo la valoro. Hay gente que dice, eso es muy caro. A mí me da igual. Las cosas están para usarse. Y esto me da una comodidad hardcore. Bueno, pues claro. El primer día a lo mejor no notas que llevas una bamba chustiferio máxima. Pero cuando llevas siete días trabajando de pie, sí que se nota. Ya te lo digo yo que sí. Merece la pena pagar ese extra. O gastar unas bambas que sean caras. Unas botas en este caso. Vale, a ver. El poder final no te lo hago porque te voy a mandar al carrey. No quiero tampoco abusar del poder final. Pero te voy a bailar, ¿eh? Te voy a bailar, bailar, bailar. O el mapa le salgo. Este mapa es un poco chulo, ¿sabes? Segundo poder. Tendría que haberle hecho el primero. Venga, vamos a once mil. Ahí está. Once mil. Ni un punto más ni un punto menos. Detrás. Agarrón. Y ahora primer poder. Lo soportará, pero le dejaremos hecha polvo. Vale. Le queda más pida de lo que yo pensaba, sí. Yo pensaba que le quedaría menos. Venga, después contra Goku Super Saiyajin 2, ¿eh? Tenemos que ir al lorito, gente. Que esto no está ganado ni mucho menos. Es más, está resultando más complicado de lo que yo pensaba. Es el último, ¿eh? Pero cuidado. Cuidado que este Goku Super Saiyajin 2 spamea como un demonio. Ya me he dado cuenta. De cómo spamea. Ya ves si me he dado cuenta de cómo spamea. En los sisales pierden las veces que he salido, spamea un gancho. Detrás. Detrás. Ahí está. Vamos. No lo muevo, tío. No siente mis golpes. De momento se está comportando bien con el spam de poderes, ¿eh? Tengo que admitirlo. Por eso yo no le he hecho ninguno. Pero me dan ganas de hacerle el poder final porque sé que me la valía. Pero no lo voy a hacer. Me voy a comportar bien. Pero sí, sí. Un segundo poder te lo llevo. Vale, no siente los golpes. ¡Vamos! ¡Vaya pollón! Al final salió pillando él, ¿eh? Lo que pasó aquí es una cosa extraña. Ha pasado una cosa crazy un poquillo. ¡No! Un buff quitan mucho sus poderes, ¿eh? Vale, primer poder. Aquí está. El poder final no se lo hago porque me da pena. Porque he visto lo que he quitado antes y tampoco lo creo. No quiero ganar así. Pero a lo mejor dentro de un rato me arrepiento porque me empiezo a spamear contra el infinito. ¡Ah! Espero no arrepentirme de lo que he hecho. Espero que no. Venga, infinito, yo confío en ti. Eres mi enemigo en esta serie, pero... Madre mía, traspaso el poder. Tiene el efecto blindaje no para de chetarse. Madre mía. Uy, 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 uy. Esto va a ser complicado. Tengo que estar concentrado. Lo malo es que él es más rápido, tío. Va siempre con los puntos de habilidad subidos. El malignazo este. Tío. Estoy pillando cacho, ¿eh? En serio. Estoy poniéndome tenso y todo. Estoy poniéndome tenso. Cuye, cáete. Ahí está. Vale, con uno me chetaré. No. Infinito, tío. Está nerfeado. No le engancharé, ¿no? Sí. Vamos, sí. No tiene pinta de que le quita una chusta esto. Madre mía. Qué bochorno. Le tendría que haber tirado el poder final con el hermano del innombrable, tío. Con el tal Madre ese. Por Dios, gente. Qué chusta. Y no me cheto ni con dos tampoco. Y me engancha con el poder. Vete al... Vale, gente. Se trabó la ISO. Pues no sé si me han hecho un favor o un mal hecho. No sé, ¿verdad? No sé si esto es malo o si es bueno. Pero yo dejo el malo encima de la mesa. Y ¿sabéis qué? Esto hace tiempo que no pasaba. Pero voy a dejar el vídeo así. Lo voy a subir, gente. No es la primera vez que subo un vídeo cuando se traba, ¿eh? Lo que eso sí, siempre lo hago al final. No voy a subir un vídeo a media, por así decirlo, ¿no? Pero si son los últimos personajes, sí que lo he hecho. Así que vosotros decidid. Hubiera ganado o hubiera perdido. Os soy sincero. Yo creo que hubiera perdido. No os voy a engañar. Lo siento por el Team J, pero tengo que decir la verdad. Yo creo que hubiera perdido. Pero nunca lo sabremos. O bueno, la verdad es que este Goku Super Saiyan 12 ha salido. Y es que yo lo he manejado y todo. Y no ha dado problemas de tratamiento. Hizo un gameplay contra Vegetta. Y después luché contra él, siendo yo el Goku Super Saiyan 12 elemental. Así que lo mejor será por el mapa o por el personaje al que se le ha hecho. Que es el infinito, no sé. Pero se ha trabado la ISO, sí. Bueno, tampoco no es que se trabe mucho, pero sí que se trabe. Pero tampoco no mucho. Los dos directos de si sales pierdes, que son de dos horas. Dos horas y media al segundo. Y unas tres horas el primero. Se traba unas dos veces, pero una vez solamente. Bueno, gente. Esperemos que no tengamos más problemas de estos. Bueno, mientras sea el final, al menos tiene un pase, ¿no? Lo dicho, no me gusta subir vídeos así, pero bueno. De vez en cuando, si ya es al final, yo los subo. Yo los subo. Lo malo es que hubiera sido, como bien he dicho, en la batalla principal, por ejemplo. O bueno, gente. F en el chat. O F en los comentarios. O F en los dos. Es que no sé si será un estreno. Y nada, gente. Pues lo dejamos aquí. Y nada, espero que os haya encantado el vídeo. Que le deis un pedazo de like. Que lo compartáis con vuestros amigos. Que os suscribáis al canal, si todavía no lo estáis. Que activéis la campanita para que os llegue una notificación de cuando yo suba vídeo. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Por cierto, si os fijáis. Fijaos aquí, esto de aquí. Parece, es un poco trambólico. Fijaos. Esto de aquí parece un ojo. Esto otro. Esto parece como un cuerpo. Y esto parece una boca abierta. Fijaos bien, ¿eh? Y esto parece los dientes, como los colmillos. ¿No os perturba? Me acabo de dar cuenta ahora. Pero parece como una cara, tío. Fijaos, ¿eh? Bien, los ojos, los dientes y la boca. Se ve como una forma aquí. Parece como alguien sufriendo, tío. No, no. Me estoy quedando loco ahora. Pero bueno, gente. Si sois... Gente que le perturba a todo, no podréis dormir con esto. Bye, bye. Bye, bye.